sí muy pero muy buenas dos no vídeo sin máximo dos y cuatro estamos aquí con el superviviente de macra entonces que con esta nueva nueva serie retomando la anterior retomando sino que esto es una nueva serie la segunda temporada del superviviente de macra así que nada estoy muy contento la verdad aunque no lo demuestre también de volver a esta serie que bueno fue la primera serie de microsoft 15 y a pijas vivir con la que a 1.7 ya probé nueva cola pero éstas sí entonces el superviviente de macra serie comod muy complicada esta serie está más complicada que antes aviso esta es esta más complicada que antes lo aclaro son 43 motos en total los que me tienen en maica está siendo demasiado la guía presión cuando está grabando no te grabaron que somos cobarde y así ahora tengo un pico y la primera noche la vida que más vamos a ser extremos pero que todo lo que hace por si ocurre un error si no es un error, no voy a usar los chats, aviso y bueno lo primero que tenemos que hacer es buscar un lugar para instalarnos, a mi se me gusta ponerme al lado de un río porque hay un regalo de los cultivos, por lo general así es mi forma de jugar entonces tenemos que bajar, me gusta mucho ese lugar bueno tengo cosas de asunto pero ese lugar, bueno y se hace 43 mods, que bueno están bastante buenos ahí tengo una jueva, que hay, no sé si se ve pero hay una jueva ahí aviso que minecraft va a volver a estar activo el canal, ya que tenemos el sublimiento de minecraft más dos series que va a haber, unión minecraft que también la voy a retomar, no me hice daño es el lag no me quedo diablos loco, podemos hacer el mug uedrino esto ah si tengo manos de jugar, NO a mi no yo no me voy a morir no, tengo por haberlo de episodio, vamos a tratar de no morir en el primer episodio No me acuerdo si tengo el Paz la haría, creo que si Si ese es el caso, ups Voy a ver luego si Julián quiere meter a la serie Si tiene PC, porque eso fue por lo que se le rompió el PC Por eso no seguimos una Minecraft, fue por eso El mundo lo tenía él Fue por eso nada más que dejamos un Minecraft Pero nada, va a estar de vuelta abrió Minecraft, no sepan La otra es sorpresa Cuando la subiré, falta un poquito No sé cuándo, pero falta un poquito Vale, ya si se lo voy a decir Y bueno, entonces vamos hacia la cueva, ¿no? Esta... Quedo por allá Si mi memoria no me falla Esta zona la veo muy buena Entonces vamos hacia allá Y bien Vamos a tratar de hacer una casa Casi muero en el primer episodio Lo que me estaría es que no... Mejor no voy a abrir la boca A ver, vamos a tratar de usarlo acá un poquito Lo que no me gusta O lo que estoy pensando Vale, no hay nadie Hay que apoyar Entonces por ahí se generan monstruos Cosa que me gustaría porque están hiperchetados Con los mods que metí Me cae, me cae, me cae Me cae, me cae Es un raptor chicken Es un raptor chicken Es un raptor chicken Por abajo que a mi me ayude Bien No sé, a ver No, no me vio, genial Ok, ahí no nos vamos a acercar Me gusta mucho esta semilla Está muy buena Me gustaría buscar ovejas para hacerme una cama Pues si no, no voy a sobrevivir Mira, voy a sobrevivir Acá va ahí Lleva la casa ahí Acá va, sí, acá A ver un segundo Se ve que a un vecino Se le dio por empezar a martir justo ahora Ya me olvidé, ¿por qué? Bueno Entonces, vamos a hacer que aquí Nuestra casita Sí De este lado Bueno, vamos a hacer una pala Y un pico Muy importante ¿Qué es su cara? Un voluntario Bien Y ahora vamos Madre Ups Ahí ¿Eh? Ahí Eso es Y ahora con esto hacemos una mesa de cartillo Venga Y ahora acá Eso es Alagurar Bien Tiene cosas más raras Pero bueno, no importa El 7 El 7 No fue hecho a propósito Ojo Fue casualidad Entonces Mesa de crafteo Abrimos la mesa de crafteo Ya la abrimos, no importa Vamos a hacer Ok Vamos a hacer unos palitos 8 palitos 8 palitos Perfecto Y ahora vamos a hacer un pala No, un pico, un pico Hora de minar Hora de minar Exacto Y por las dudas No creo que me vaya a servir Porque yo soy malísimo Pero bueno Vamos a hacer una espada Quien sabe Por ahí la voy a necesitar Por ahí me sirve Voy a necesitar Obviamente Pero No En fin Vamos a buscar un Bar donde haya piedra Si Si Allá Bien Cuidado hay que ir No Más vale Fíjate lo que tengo Bien Vamos a bajar acá Eh Bajas Ok no Venga Bajas Si me lo digo Pasas de la llave hasta la uva Bien Ok ok Perfecto Tenemos 8 bloquesitos de tierra Más Más Que serían 10 bloquesitos de tierra Bien Va aprendiendo matemáticas con maxi 264 Que por cierto diga que se le gusta matemática Actualmente los colegios Un montón de personas le cuesta matemática A mi no es que se darán un cojo Por eso que a veces me sigo Obviamente estoy aprendiendo Algo me va a costar Pero Tampoco es que El copa es aprobable Que va De un grupo de peso de la uva Lo que yo he listo De un grupo de pescindibles No sé De un grupo de pescindibles Que que lo haga No sé De un grupo de pescindibles Tampoco es como vea No sé Bien, estamos buscando cada tierra, tendríamos que hacer una casa provisional de tierra Podemos estar en casa de tierra pero no queda muy elegante para... No se viene con hacer la casa, creo que hacer dos pisos para arriba y luego abajo todo subterráneo con una pecera acá mira, oh si espectacular, una pecera acá Ya la estoy viendo, ya la estoy viendo A ver, fue eso ahí ¿Soy yo? Vía... What? Ahí mira, mira que blanco Por cierto, está en los Kratos Por eso me voy a encontrar acá Bueno Vamos a pasar a hacer un poquito para... porque voy a tocar la noche No se cuando cae la noche, pero voy a tocar ahí seguro Entonces hay que estar listos, básicamente Eh, ok Todavía llego muy ligado, puede ser que estoy al lado del agua Sí, seguro Bueno, entonces en este caso Lo primero te hace una para cañar Eso es buscar ovejas Eso es muy importante Bien, vamos a hacer acá un tipo para hacer rounds Si cae la noche Y lo que voy a escama La idea se va a hacer la cama es que luego tengo un punto de guardado y puedo ir a lo loco así por la noche, me matan al país por la cama. Esa sería mi idea, ¿no? Pero bueno, hay que nos haigas otro tema. Bien, entonces aquí, voy a poner un techo más que nada, para que no me caigan de arriba. Eso, muy bien, un cuadrado con sí, sí, yo creo que está bien, sí, 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 bien, 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 perfecto. Le voy a agarrar una ventana por ahí para ver qué onda. Bueno, ya he hecho todo esto, lo que voy a hacer es buscar la mesa que apteo, que va a ver si no está nada acá, oh, no, está chacada, sí. Vamos a buscar la mesa que apteo, la metemos adentro y vamos a buscar ovejas para tener un punto de guardado. Venga, amigo, yo te elijo. Bueno, no me quiso. Yo. Yo. Te. Elijo. Ahí está, la capturé. tu. Aquí está Doctonfa. ¿CVR haya spectacular? Gracias, no tengo algo más grande ond gore, vale. eh, guapo, 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 pa, dale, dale me caíen el ok bueno vamos a dejar el primer capítulo espero ya les haya gustado el vídeo si se sigue sería un buen like y nada dale comenta suscríbete si es una primera vez uno de mis vídeos eres bienvenido al canal nadie es rechazado sin más preámbulo nos vemos la próxima que lo grabaré ahora mismo y adiós